te presento este nuevo reto un poco desafiante así que pide ayuda si no te sientes capaz aunque yo sé que si lo eres y se ubica correctamente los números aquí te presento los números del 1 al 9 tu objetivo es colocarlos dentro de esta cuadrícula hay un espacio para cada uno de ellos pero no se trata solamente de colocarlos donde sea sino que debe de cumplir este requisito y es que si sumas cada una de las filas todas te deben de dar el número 15 como resultado si también suma lo que son las columnas cada una de ellas también te debe dar 15 si sumas diagonal en esta dirección también debe de obtener 15 y si sumas diagonal en esta otra dirección también te debe dar el número 15 así que solamente es esto lo que tú debes ver que se cumpla así que piensa en un momento yo sé que lo puedes descifrar así que aquí está tu reto aquí está tu desafío pausa el vídeo un momento e intenta resolverlo pero yo voy a continuar mostrándote cuál es la solución que yo propongo a este reto la solución sería esta que te muestro acá los números quedarían de esta manera aunque yo sé que hay otras formas posibles de ubicar los números pero ésta cumple con lo que yo te dije veamos si es cierto si tú sumas cada una de las filas pruébalo y vas a obtener el resultado de 15 en todas si tú sumas lo que son las columnas también vas a obtener 15 en todas y si sumas diagonal en esta dirección también te va a dar 15 y si lo haces en esta otra dirección también vas a obtener 15 como resultado si cumple con el requisito así que si lo lograste te felicito y si no lo lograste síguelo intentando yo sé que eres inteligente y puedes resolver otros que vienen a continuación espero que te haya gustado y que lo compartas que dios te bendiga